Nick, Johnny, a principios de la década pasada, el nombre de Abre la Binge era uno de los más concorrentes de las listas de popularidad de la música anglosajona Con éxitos como Complicated, Happy Ending y mi favorito junto al de Nick, What the Hell, que de hecho está sonando en estos momentos En 2013 hizo una pausa que se prolongaría por 6 años, siendo su regreso en este 2019 con su nuevo álbum ¿Cómo estás? Hola Tali, y haberme dado esta pausa fue algo bueno, porque me tomé mi tiempo para escribir las canciones y me siento orgullosa de este disco También estoy con la cantante y compositora que adquirió fama solo a los 14 años, Billie Eilish Billie, ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes chicas, ambas me agradan y me gusta su música, soy Tali Wall Ahora vamos al ring, a la esquina azul, palomitas, lleven sus palomitas Empujando a nuestro vendedor de palomitas, Abre la Binge ¿Esa es tu heroína? Y en la esquina roja, coqueteando con nuestro conserje de 16 años, Billie Eilish Que te vaya bien amor, gracias bebé Increíble, nuestro conserje adolescente, John Johnson sale con Billie Eilish La pelea ha comenzado Yo a usted la admiro y la quiero mucho, tengo un poster de usted junto a mi lámpara de Hello Kitty y mi poster de Justin Bieber Por favor, solo eres y mala copia de mi Si querían una pelea más digna de mi, hubieran traído a Belinda Me lleve señora la brin, eso me pone seria y la seriedad me pone triste Toma esto, chica de familia rica con depresión falsa Abril golpea a Billie, sin piedad Hoy acaba de darle una patada en la cara Ay, sálvame santo XX tentación Al menos mi segundo nombre no es Ramona Nadie me dice Ramona Rock and roll Billie Eilish está más acabada que la carrera musical de Kenita Narraín Billie acaba de vomitar sangre Ahora Billie acaba de sacar una araña de su boca Y se la lanza, abre la V Oh Dios mío, le comió la cabeza a la araña Ok, si estoy perdida Ahora Billie Eilish corre en círculos sin ningún sentido Lo que pasa es que es hiperactiva Ahora a Billie Eilish le hace una zancadilla ¿O fue Melisa? Ah, Melisa no existe Yo estoy viva No por mucho Ahora Billie lleva muchas amarras puffer Al ataque Y manda a volar a Billie Eilish Y se golpea con un poste Ahora la golpea con su cuatruple disco de platino Así que no te gusta que te sexualicen Pues te sacaré todos tus poletones gigantes Ah, ah, ah Oh, no Solo las pueden ver John Johnson en el conserje Esta es la horrible colmena que te atacó a ti Y a tus amigas en el campamento femenino Oh no, mi debilidad Un momento Conozco tu talón de Aquiles Y voy a tocar el hombro ¿Qué? No, no me gusta que me toquen No Billie Eilish persigue a Abril Lavín Avil Lavín se tropeza Here we go Put him in a B, man No Ha caído en su propia trampa Nadie sobreviviría a un ataque de tantas abejas asesinas Yeah, he's dead, man That's fucked up with this bullshit Damn Yeah, that's right Motherfucker Woo Tenemos una ganadora Billie Eilish Felicidades, amor Oh, Dios mío Vaya Estos chicos sí que consumen la cosa